Hola, estimados amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, Escuchar, Oír y Ver. Continuamos con el libro de René Soubert. ¿Quién es usted, señor Gurdjieff? Parte 2 El rasgo más notable del señor Gurdjieff era su mirada. Desde el primer encuentro usted se sentía atravesado de parte a parte. Tenía la impresión de que él lo había visto y lo conocía aún mejor de lo que usted se conocía a sí mismo. Era una impresión extraordinaria. Yo había terminado por admitir, como muchos idealistas decepcionados de mi especie, que entre los seres humanos no puede haber sino conversación de sordos, entre comillas. Y no sé si el término de ciegos no convendría mejor a este estado de ignorancia mutua. Así pues, a los 40 años, quizás a la mitad de mi vida, la posibilidad de ser por fin conocido, habría ante mí una esperanza deslumbrante. Sentía al mismo tiempo, pero de manera muy confusa, que por ello había que pagar un precio. Se me había dicho que frecuentar a un hombre como Gurdjieff podía ser peligroso. Pero después de todo, ¿qué tenía yo que temer? El gusto del riesgo existe. Alabado sea Dios, en el fondo del corazón de todo hijo de Adán. ¿Dinero que pagar? Pues yo no lo tenía. ¿Sudor que prodigar? Yo era suficientemente joven, aún como para creerme con fuerzas ilimitadas. ¿Ilusiones que perder? Como mi camino me había llevado de decepción en decepción, creo que ya las había perdido todas. ¿Prejuicios que vencer? Un hombre como yo no los tiene. Así fanfarroneaba yo al entrar a su casa. Como un nadador que a riesgo de su vida, ha realizado el esfuerzo de una larga travesía y que por fin siente suelo firme bajo sus pies. Medio asfixiado, todavía sonríe echando agua por la nariz y por la boca y las orejas. El viejo luchador, al primer vistazo, había captado todo eso y había visto o sentido aún muchas otras cosas. Mis faltas, mis debilidades, mis temores. Y fue entonces que me dio un sobrenombre, por lo que sentí que había sido admitido en el círculo de sus alumnos. A cada uno de ellos, como descubrí más tarde, se le había dado un sobrenombre a menudo muy gracioso y más descriptivo que su verdadero nombre. Una mujer delgada se llamaba flacucha. Otra sabrosa se llamaba brioche y más tarde, ex-brioche. Un profesor se llamaba simplemente maitre. Una americana se llamaba cocodrilo, aludiendo a las lágrimas de ese animal. Y yo mismo terminé como Demi Petit. Ese título fue un enigma para mí por mucho tiempo. Una provocación. Petit era tolerable, ya que soy alto. Pero, ¿por qué Demi? Habría tenido tan solo que preguntarle. Y no era simple. Él mismo me invitó a hacerlo un día al declarar con aire pícaro en presencia de algunas personas, diciendo, Demi Petit todas las cosas verdaderamente muy bien, excepto una sola. Y esperaba que le dijese. ¿Y cuál, señor Gordiev? Pero yo ya la había visto venir de lejos. Me refugié cobardemente en mi silencio, como si no hubiese caído en cuenta de la magnífica vocación que me había ofrecido. Me acomodé también sobre mi cara una especie de sonrisa, con lo cual no fue engañado. Pero que podía hacer creer a los otros que yo estaba en convinencia con él y que había comprendido todo. No insistió. Lo que había querido decirme ese día, supo muy bien hacérmelo entender tiempo después de manera totalmente diferente. En la cercanía inmediata del señor Gordiev no se podía dormir tranquilo. Nadie estaba a salvo de recibir unas anjadillas que lo arrojaba al suelo. Lo admirable era que no hubiera habido más piernas rotas. Su mesa, donde al final de la comida se establecía un gran silencio para dar lugar a las preguntas de sus alumnos, era semejante al tapiz de un club de judo. El maestro, con su cráneo rasurado de samurái, esperaba tranquilamente sin moverse. El señor, puede hacerle una pregunta, que rompía el silencio, tenía algo de rito, como un saludo de dos judokas que se inclinan uno frente al otro. En ese instante, el respeto que llenaba la sala alcanzaba su momento culminante. Tuve la impresión de estar más allá del bien y del mal, más allá del temor, cuando por primera vez le hice una pregunta al señor Gordiev. Le dije, señor, para buscar la verdad es necesario correr el riesgo de equivocarse. Ahora bien, yo temo equivocarme. Entonces, me quedo sentado tras de mi ventana, y no hay motivo ni razón para que esto termine. Yo había formulado esta pregunta porque mi vecino de la izquierda, Philippe, dándome un codazo, me había susurrado, ¡Lánzate! ¡Este es el momento! O sea, que el señor Gordiev me había concedido un hoy, hoy, de aprobación. Y que todos los ojos se habían vuelto hacia mí, y me encontré de repente frente al espacio infinito. Y supongo que como un cosmonauta, en estado de ingravidez, que hubiesen abierto la puerta de su cápsula. En el segundo de silencio que siguió, sentí de nuevo fluir en mí todas las corrientes de vida a las que estaba habituado con tal fuerza que no hubiera escuchado la respuesta del señor Gordiev si ésta hubiese sido otra. Esta respuesta cayó sobre mí, en mí, como una avalancha. Oí a través de la neblina una voz que venía de la montaña, afirmando que sí, que así era, y que yo no era gran cosa, y que no servía para nada, que era un pedazo de carne viviente, una merdosidad. En mi país, continuó el señor Gordiev, hasta se le paga a la gente para deshacerse de algo así. No se podía contar conmigo. Quizás yo tenía en mi bolsillo una chequera, pero mi firma no tenía ningún valor. Sin embargo, todo podría cambiar si yo lo quisiera. Más tarde, después de la guerra, quizás mi firma podría valer algo. a la pregunta insidiosa. Señor, ¿quién es usted entonces? ¿Un verdadero o un falso maestro? Yo no me enverjaría jamás en una nave sin estar totalmente seguro de la duración del viaje y de la identidad del capitán. A esta pregunta me respondió y me hizo volver a mí mismo. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Con tanta fuerza que nunca lo olvidaré. Fue un verdadero golpe maestro. Algún tiempo después de esta velada, toqué una mañana a su puerta porque se me había encargado llevarle un recado. Después de oírse un ruido de zapatillas en la antesala, la puerta se abrió. El señor Gurdier pareció sorprendido de verme. Me invitó con un gesto a seguirlo a la cocina donde estaba ocupado. A esa hora relativamente temprana el apartamento estaba todavía desierto. Iba a explicarle el propósito de mi visita y sacar del bolsillo el sobre o paquetito que le traía cuando me dijo me falta dinero para ir al cine esta tarde. ¿Usted tiene veinte francos? Présteme. Me quedé atónito. Darle plata a él. Patriarca todopoderoso, tan a menudo nos había agasajado. La víspera habíamos sido invitados, por cierto, treinta de nosotros a su mesa. Esta necesidad de dinero tenía que ser muy apremiante para pedírmelo a mí. Y aún más, ¿tendría conmigo el dinero necesario? Oculté mi confusión. Sin duda muy mal. Registré todos mis bolsillos, encontré un billete que le entregué junto con el paquete que le llevaba. Y salí de su casa lo más rápido que pude, sin pedir mi vuelto. Él tenía el arte de sorprenderlo a uno en pleno sueño. A veces se interrumpía en medio de una frase para preguntarle a alguien a qué más ropa. ¿Cuánto es la mitad de cien? El interpelado era el único que comprendía. Y no siempre. ¿Por qué se la estaba tomando con él? Un día me encontré llamado a mí mismo por una observación muy trivial. Mientras estaba sentado a su mesa en plena digestión, en la euforia del calor y en el bienestar de admirar al asombroso comediante que él era, yo estaba sentado al lado de Louise Leprondome, una vieja bretona, fiel entre los fieles, aunque cojeaba, siempre llegaba a la hora con sus zapatos bajos sin tapos y su paraguas en el que se apoyaba como en un bastón. Después de haber militado en las organizaciones sindicales y de haber dedicado su vida a trabajar en los hospitales de asistencia pública, en contacto con toda la miseria del mundo, ella estaba allí dando testimonio de la presencia del pueblo francés al lado del señor Gurdjieff. Como estábamos sentados muy apretados, nuestros codos se tocaban, los platos se traslapaban, mientras que otros invitados de pie detrás de nosotros tenían que poner los suyos sobre el piano. Todas las miradas se volcaban sobre el señor Gurdjieff, sentado en su querido viejo diván. Olvidábamos la incomodidad de la situación, nos olvidábamos aún donde nos encontrábamos, porque el espectáculo de los diferentes brindis, entre comillas, a los idiotas, era prodigioso. interrumpiendo su actuación con una pausa tan corta que nadie, creo yo, se dio cuenta, Gurdjieff me espetó. —Usted, persona insolente, mire, usted incomoda a la señorita Prudjome. —Fue tan justo que me enderecé de inmediato. —¿Se me preguntará si es útil contar una anécdota tan intrascendente? —Sí, sin duda, ya que tiene un valor ejemplar. Se ve allí a Gurdjieff lanzando su flechazo en el instante y en el lugar preciso y teniendo en cuenta todas las circunstancias. Mi sentimiento por la señorita Le Prudjome había estado vivo al sentarnos a la mesa y Gurdjieff lo había visto declinar y fue cuando mi atención había sido tomada por la comida y extinguirse en el instante en que yo me dejaba llevar a una beatitud admirativa como una vaca que se echaría en su pesebre y fue justamente en ese momento que él me hizo recordarme a mí mismo haciéndome tomar conciencia de mi ausencia. Otra sorpresa para mí fue el descubrir las relaciones del señor Gurdjieff con su majestad el dinero. De eso hablaba con una libertad que rayaba en el cinismo. Es así como uno se imagina un guía espiritual. La primera vez que lo vi contar los billetes de un fajo con la destreza de un cajero sufrí un pequeño choque. se me había dicho desde mi infancia si alguien ha llegado a ti y te entrega dinero no verifiques nunca delante de él el número de billetes. Entre comillas eso es mala educación. Eso era parte de dos o tres reglas de buena conducta incrustadas en mí. Por supuesto el señor Gurdjieff transgredía todas esas reglas que son más la expresión de una cierta hipocresía social que la de una verdadera delicadeza. La discreta presión que ejercía el secretario del grupo para recordar a cada uno de nosotros la cuestión material que reaparecía siempre me irritaba. hasta se podría decir que me escandalizaba hasta el punto que un día arremetí. Señor ¿puedo hacerle una pregunta? Usted nos exige dinero ¿por qué? Con estas palabras algunas miradas se volvieron hacia mí con indignación y yo continué pues ya era demasiado tarde para retroceder. Usted sin duda quiere hacernos comprender algo con esto ¿pero qué? El señor Gurdjieff me caló de un solo vistazo ¿usted libre jueves? Bien entonces venga a almorzar conmigo y tomaremos verdadero café y yo le explicaré. No se servía de esa época sino horribles brebajes de cebada tostada el verdadero café era de por sí todo un acontecimiento terminado el almuerzo seguía el señor Gurdjieff a la pequeña habitación que se reservaba siempre para las conversaciones privadas reinaba allí la atmósfera apacible de una biblioteca en la que los muros habrían estado cubiertos de antiguas encuadernaciones de hecho no se trataba de manuscritos raros sino de pomos que se alineaban en hileras conteniendo bulbos hojas raíces de especias del mundo entero hoy ya no alcanzo a recordar precisamente la conversación que se desarrolló en torno de nuestras dos tazas de café turco resultó que el señor Gurdjieff tenía una gran familia y que esta familia le costaba muy caro yo no podía defenderme de la bizarra impresión de que él no estaba siendo totalmente sincero esperaba siempre la palabra que me permitiera entrever la razón profunda la razón esotérica de sus demandas de dinero algún tiempo después fui invitado a presentarme ante el señor Gurdjieff me preguntó si podía hacerle un mandado en un barrio alejado de París por supuesto que podía me entregó entonces un papel amarillo de viejo era un recibo de empeño y me dio el dinero necesario para retirar el objeto que había dejado en prenda en ese establecimiento mucho tiempo atrás comencé desde entonces a sospechar la realidad de sus dificultades materiales después de las formalidades usuales el objeto me fue devuelto se trataba de un reloj pesado de oro y de una cadena con gruesos eslabones igualmente de oro se parecía al reloj de mi padre tan solo el bruñido del metal dejaba ver que había acompañado a un hombre toda una vida cuando sentí el peso de ese objeto en la palma de mi mano adiviné en un destello todo a un lado de la vida del señor Bourdieu que hasta entonces me había obstinado en desconocer me avergoncé sí me avergoncé de mí mismo continuará